Bueno, pues tenemos a un tóxico aquí, gente, eh Típico de cuando me pongo el Sakura o el... O el... O el Clip Hop Y el otro también se burló, ¿verdad? Sí, lo vieron Claro que sí Hoy... Hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¿Jugamos, doctor? Bueno, gente, sean bienvenidos A un nuevo video Una nueva partida en clasificatoria, gente Eh, eh Bueno, clasificatory, baby Ay, bueno, así sí Y nada, a ver Cayeron dos por acá por pick Pero no cayeron justamente en pick, lamentablemente Así que toca lutear e ir por ellos Mucho, mucho más tarde Hay uno aquí, ojo A ver Eso es Casi me mataba, eh Casi me mataba, gente Me di cuenta tarde, o sea, lo noté tarde Pero, pero está muy bien Perfecto Eh, me curo y lo luteamos Ojo que me dejó like, eh Excelente Vamos Uy Este tipo reaccionó muy bien A pesar de que lo maté Eh, bueno Este tipo Está raro, ¿verdad? Es raro, pero a la vez Maravilloso Hay otro cerca aquí, eh Alerta de proximidad Hay otro muy cerca Y, bueno A ver, aquí hay más munición de francotirador La verdad que la car la he estado probando últimamente Y me ha estado gustando, eh Oh, arma Ya siento que te quiero Y la voy a usar también en esta partida Pero, bueno Ese no es el punto El punto es que hay uno por aquí cerca Y ya lo vi Detrás de acá del muro Un poco Vale, vale, vale El machete me lo llevo, eh Era malito este A ver, este no era como que tan bueno, la verdad Pero, bueno Eh, vamos a curarnos Joder, loco Perdí la humildad ahí, eh No debí humillarlo de esa forma, la verdad Muy mal, no, no Ahora me siento un poco mal, eh Siento que le falta el respeto Pero, nada Bueno, ¿qué se le va a hacer? Uy, un chiparracar, perfecto Y, vamos a lutear por aquí debajo Y ya luego nos vamos a seguir buscando gente para seguir reventando Bueno, ya vamos llegando a Bima Vamos a buscar gente por aquí, eh La verdad, de primer, eh De primera impresión, todo eso está muy tranquilo Sinceramente Pero es que Bima siempre es así, la verdad, eh O sea, cuando entras es como que todo está tranquilo Y de un momento a otro Aparecen cinco mil gente, eh Sí, es cierto Pero bueno Eh, ya tengo la car nivel dos Como pueden ver Y creo que realmente aquí no hay nadie, eh Así que voy a lutear este Hydro Para no venir para acá en balde, ¿no? Ah, bueno, sí, pues sí Hay uno aquí, eh Hay uno aquí Le acaban de dar piso a uno, eh O sea que El otro debería estar luteando ahora mismo, eh Hay que matarlo como se debe Así que bueno Lo tengo sencillito Uy, está ahí, eh A ver, a ver Esperen, esperen, esperen Avanzamos un poco 72, perfecto A ver, a ver, a ver Está ahí En el tobillo le voy a pegar, eh A ver Ahí está Ahí está Loco, lo tengo tocadísimo, eh Acabemos con él Excelente A ver, a ver El pana creo que va a salir O... No No salió, eh No salió Pero bueno Vamos a mandarle una granada Brother, lo siento Bro Hijo de su madre Qué buena pared, eh Desgraciado Qué buena pared, hermano Pero... Eso... No va a impedir Y que yo lo intente otra vez A ver, a ver Ahí está Cuidado ¡A mi cabeza, a mi cabeza! Eso es Perfecto Asesinato triple Uy, el pana me pegó bien, eh Me pegó bien Me borró el casco, de hecho O no tenía casco Creo que sí tenía Y el pana me lo quitó Pero... Bien Yo también se lo quité a él, eh Y más fuerte todavía Y la próxima A él le pego más fuerte Vamos a lootear acá Uy, tenía el último chip Que me faltaba Tenía paredes Perfecto A ver, a ver, a ver Qué pena, eh No debí pegarle la cabeza Porque ahora yo me quedo sin casco Me pongo el último chip Tenemos la car mamadísima Ahora sí Voy a enterrarlos a todos Bueno, pues Tengo que buscarme un casco por aquí Porque sin casco, gente Puede ser complicado, eh Porque si me dan la cabeza Me matan de una Protégeme, señor Con tu espíritu Y bueno A ver, a ver Yo creo que por acá No habrá ningún casco La verdad Creo que todo esto Ya está looteado A ver En esta casa Tiene que haber uno Por lo menos al nivel 1 Para sentirme conforme, gente Porque es que sin casco Es muy complicado ganar, eh Y lo que busco es ganar Y de hecho Recuerden que tenemos Eh... Cacería pendiente De dos tóxicos La verdad Ya olvidé su ropa Pero... Pues bueno Si los llego a matar Ustedes me lo dicen La verdad Porque ya yo lo olvidé Saben como soy Siempre lo olvido Pero bueno A ver, a ver, gente No encuentro nada de casco Uy Acabo de ver uno, eh Nivel 1 Pero me sirve Bueno, por mi modo También escuché como que Pasos por aquí, eh Uy Lo sabía, eh Lo sabía Ahí está Ojo Esa cosa Mátala Mátala Vale, 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 vale Ok Vamos a mandar Un... No, la mandé mal Carajo A ver, a ver, a ver Me pegaron el casco Buena Buena jugada, eh Pero bueno Ahora la rusheo Porque ya me cansé A ver, a ver, a ver Viene por aquí Joder Está corriendo un poco, eh Bueno, no importa No importa A ver, a ver Llegamos con todo Uy Aquí tenemos un laberinto, eh Ahí está Eso es Perfecto 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 Ya hice mucho ruido, eh Así que tengo que lutear muy rápido Lo sabía Lo sabía Que no tardaban en llegar los carroñeros, gente Pero, uy Y carroñaron al carroñador, eh Creo que el estafador Resultó estafado Muy buena Muy buena Muy buena Me acaban de salvar la vida Prácticamente, eh Sí Ay, gracias Dios del cielo Bueno Los curamos acá Tenemos un casco nivel 2 ya Estoy mejor Y para por ahí arriba Voy a ver O sea Voy a carroñar Al tipo que me carroñó Y al que lo carroñó Al que me carroñó a mí, eh No entendí Ni una chingada Así te la pongo, eh Tironía de la vida, eh A ver, a ver Lo escucho cerca, eh Creo que está aquí Creo que está justamente ahí detrás, eh Es posible Vale Uy, casi le meto el otro tiro, eh Pero puso la pared buena A ver, a ver, a ver El tipo como que quiere hacerme una jugada muy antigua, hermano Vamos Que se muera Que se muera Eso es Perfecto Looteamos rápido Y nos vamos Ojo, llegó el otro Coño, coño, coño Espera, espera, espera Se complicó esto, eh Voy a morir A ver, me termino de curar Y salgo de aquí Porque ya viene la zona, eh Vale, ponemos esto aquí Y esto aquí A ver, a ver Esto aquí No puedo salir Torpe Vale, rompemos esto, pues A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el... Aquí está el tipo, eh Ojo Mamá, métame en arroz Vale, vale, vale Lo tenemos acá rápido Y aquí también Eso es Todo Uy, tenía buenas paredes Loco, eh Ahora estoy chetadísimo, la verdad Vamos a poner esto aquí Para terminar de curarme Porque no puedo irme sin curar Porque si no Aparece uno de la nada Y me termina matando, eh Como siempre pasa Lo mismo de siempre Y bueno, joder Lo que pasa es que no tengo la habilidad de Maxing Y tardo muchísimo curándome No, hay uno aquí Joder, pensé que estaba arriba, eh Carajo, no puede ser Ay, vamos a morir Vale, 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 vale A ver, a ver Ay, me cayeron entre los dos Joder, hostia Qué asco, loco Cómo puede ser El tipo yo pensé que estaba arriba Pero no, estaba abajo, eh Pero no importa Vamos a jugar otra partida más No pasa nada A la mañana siguiente, eh Qué raro que no viene nadie para mil, eh Pero qué raro Porque estoy solito Ah, no, sí Sí, sí viene uno, eh Que de hecho va a caer acá Eh, caíse mal Ay, es una chica, eh Tomasita A ver, gente Tenemos dos opciones O la reviento O la perdono Pues Eh ¿Qué hiciste, cabrón? A ver Le soy sincero No quería reventarla, la verdad, eh Uy, sí, ya está muy creíble Quería dejar la tocada Para que luego O sea, para luego decidir Qué iba a hacer Pero Se fue un tiro a la cabeza Sin querer la levantera Mira y F en el chat ¿Qué se puede hacer? Uy, hay disparo por aquí, eh Vale, vale, vale Al parecer no solamente cayó uno, eh Eh Uy, de hecho ya lo he visto, eh A ver Si ese tipo está disparando Y no fue a mí Se supone que hay otro más también No, eso es cierto, amigo Y bueno Vamos por él, gente Hay que ir tras ese hijo de perra Y aunque no tengo ninguna Aquí está Bueno, me va a llevar esta arma Dejamos esto Me llevó la munición Perfecto Ojo con el pana Creo que se está yendo para atrás Sí Se está yendo Uy, está quieto ahí, eh A ver, a ver, a ver Eso es Perfecto Perfecto, perfecto Vamos a romper esto Por si acaso, eh Para evitarnos sustos Cierto Bueno, lo que vamos acá Tranquilito Creo que esta partida La voy a jugar con la SCAR O Sí, sí La voy a jugar con la SCAR, eh Le pongo el chip Perfecto Y Aquí no hay nada más Que me pueda llevar Así que nos largamos De aquí, gente Vámonos A ver Compramos paredes Compramos un chip Y compramos una lista de eliminación Perfecto Ponemos la SCAR mamadísima Y vamos por el pana Que está por acá arriba Se llama Diego Eh, vale Siempre me encuentro un Diego, eh Cuando Cuando compro una lista de eliminación Qué raro me parece esto La verdad Es un misterio O será que hay mucha gente Que se llama Diego, eh Es posible A ver, si tú te llamas Diego Deja un comentario Y ojo Mira, ahí va otro Mira Que aquí tenemos al tipo A ver Ahí está Perfecto Otro más Que muerde el polvo Bueno Vamos a lootearlo Para ver Qué es lo que tenía Espero que tenga buenas Uy Uy, uy A ver, a ver Que este Diego Estaba mamadísimo La verdad, eh Tenía un M14 Nivel 2 Tentaciones de llevarme La tengo Sinceramente Pero no lo voy a hacer Porque ya tengo El SCAR nivel 3 Y ya Ya estoy bien Estamos bien Por mi izquierda Vamos para allá, eh Me gusta Me gusta que la gente Aparezca seguido Saben Que no tenga que durar Tanto para buscar Me encanta eso Y a ver Por lo visto son dos Creo que hay uno Por aquí detrás Así, así es Bueno Eh Tenemos Dos posibles Skills Más, gente Cucarachas Voy a acabar con ustedes dos Buenarda Mira, mira, mira Mira, mira Míralo, míralo El tipo está retrocediendo, eh No huyas, cobarde Quiere escaparse Pero no va a poder Obviamente Ya está allá, ve Ahí está Uno menos Muy bien El que sigue Tengo la mira por cuatro Donde no debo Y bueno El otro Creo que está En la casa De dos pisos de allá, eh Eh Uno, no, no Vale, 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 vale Ok El tipo estaba muy cerca de aquí, eh Y yo buscándolo Dije en la casa A ver El tipo está justamente ahí Vamos a poner esta pared ahí Para que al menos Lo estoy ruchando Y venga por acá Y ahí yo le hago daño Ah, buena No, hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Buena, buena, buena Ahora Ey Vale, 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 vale Me hizo daño con su mina, eh Eres un hijo de puta Muy listo, desde luego A ver Eso es Se partimos toda la cabeza, eh El tipo se confió De que me hizo daño Con la mina Pero brother Yo te hice más daño Con mis balas Pobre infeliz Nunca tuviste oportunidad A lootearlo A lootearlo Para ver Que es lo bueno Que tenía, eh No tenía tantas cosas buenas La verdad Pero bien Bien, la verdad Y bueno Tengo 1800 monedas ¿Saben qué vamos a hacer Con esas monedas? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Pues comprar Eh Listas de eliminación Para buscar más kills Creo que es muy obvio Uy Hay disparos por ahí enfrente, eh Pero bueno Como quiera voy a comprar La lista de eliminación, gente Porque me interesa Esto Perfecto Y voy a comprar Tres cheats ¿Saben por qué? Porque me apetece Porque quiero Y porque puedo Porque tengo planes De llevarme una car Si es que la encuentro, eh Y si la encuentro Pues ya tendría Para ponerla mamadísima Duh Hay una aquí, eh A ver Vale, vale ¿Y este tipo? Eh Este tipo salió De la nada ¿De dónde salió ese tipo? Era como que un botsito, ¿no? Eh Bueno, no sé Pero nada Eh El tipo Está ahí, eh A ver Vale, 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 vale Cuidado Cuidado, eh Cuidado Que el tipo Tiene mejor posición La verdad que yo Y pues Uy, la planta Ojo Ahí está Perfecto Ni siquiera lo voy a lootear Porque la verdad Eh Ya viene la zona Y mejor me meto en la zona Porque no quiero problemas después Es que quiero evitar la fatiga Ey, no La planta La planta Ay, no Otra vez Bueno, vamos a la tienda Otra vez, gente Para comprar Otra lista de eliminación Y la planta Uy, esta planta Es muy fastidiosa, eh De verdad Caes mal, mija Caes mal Y bueno Eh Por aquí Está todo muy callado Algo me dice Que por acá Tiene que haber camperos Así que Hay que andarse Con mucho cuidado Ten cuidado Tonto Pero bueno Compramos Esto Y también me voy a llevar Un drone Por si acaso Y me llevo esto también Y bueno Ay, no El tipo me tocó Para la otra esquina, eh No, no, no No me conviene Ir a buscar A ver, a ver Pero es que la planta Ni siquiera tiene rango aquí, eh ¿Cómo es posible Que me esté dando? Óyeme No es un abuso esto Bueno Ni modo Eh Vamos Joder Esta planta loco Si fastidia demasiado, eh ¡Daja de ser tan pesado! Bueno Pues como quiera El pana Tiene que venir Por la zona, eh Entonces Lo más inteligente Que yo puedo hacer Es esperarlo Eh Aquí Esperar a que venga Que tiene que venir Obligatoriamente Si no La zona Pues Se encarga de él ¡Planeta! Y Bueno Ahora no veo A ver ¿Cómo se llama? Se llama Molotov Se llama como La granada de fuego Que no es una granada La verdad Es una botella Pero bueno Ustedes saben Me imagino Pues si wey No mames Y nada A ver El tipo Uy creo que viene Ahí está Ya lo vi Ya lo acabo de ver Está ahí Él sabe que yo estoy aquí esperándolo Él lo sabe perfectamente Pero hermano A ver A ver Tienes que salir ya Ojo No 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 debí disparar Creo que le acabas de cagar Bien gorda No debí hacer eso La verdad Porque ahora lo tengo O sea Él se pone abierta Ojo ojo Tiene que salir No me da punto rojo Ahí donde está Pero bueno La zona le está quitando mucho Brother Sal A ver Eso es Perfecto Sigue 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 Vale vale No sé que estoy diciendo Pero bueno Tiene que seguir Moviéndose O si no La zona lo mata A ver hermano Ojo Vale vale Llegó a zona Llegó a zona el canalla Lo hizo bien La verdad Ahí está A ver Vale 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 Como me gustaría Tener una bazooka Ahora mismo Pero no la tengo Así que voy a rucharla Este tipo A ver a ver Para ver hermano Vale Ahí está Ok ok Un tiro de 12 Para que no se queje A ver Cuidado Me dispara detrás de la pared Buena estrategia Este tipo tiene un montón de paredes Ok A ver Vale 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 Está tocado Se muere No se muere Ay no me dispara Ay no Ay no Mira Morimos los dos juntitos Ay que bonito Como dos hermanitos Este hijo de su madre Nos mató a los dos De forma injusta La verdad Nos carroñó Literal Literal Mira mira Reaccionaron Yo también voy a reaccionar así Porque la verdad Es que si Es que si Se lo merece Bueno de todos modos Quedan tres Vamos a ver Quien termina ganando Esta partida Gente Ojalá Ojalá que a este tipo Que se llama Tokio Le den un cabecero Que le reinicien la vida Tres mil veces Ojalá Es que todavía me parece Demasiado injusto Lo que hizo ese tipo Nos carroñó a los dos Y ojo Que el pana Sigue inconforme Sigue inconforme Yo también Así que lo voy a mostrar Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Quedan tres La zona está un poquito grande Para que queden tres Pero bueno Vamos a ver Quien termina ganando Ojo Uy Le pegaron fuerte Le dieron fuerte El tipo se echa un botiquín Ok Un botiquín de los grandes Bien jugado Atentos Que tiene el otro por la izquierda Ojo Le pega Pero no le pegó tanto Bueno Este tipo tiene siete kills Atentos Que el tipo tampoco es tan malo Y bueno Yo saben que A pesar de que quiero que pierda Siento que va a ganar Porque siento que lo está haciendo bien Ya veremos El tipo se aproxima a rushar Le rushea Le hace mucho daño A ver Uy Buena buena El tipo al que le rushó Tenía mucha vida Tenía demasiada vida La verdad Pero bueno Ya solamente quedan dos Saben que Creo que este pana No tiene paredes ya Creo que ya se quedó sin paredes Porque Hizo como que una animación rara Cuando tiró la pared Pero bueno A ver a ver A ver Mandó esa granada Donde no debía Porque en esa pared No hay nadie Y nada A ver El tipo se aproxima a rushar Es valiente Ojo Y le terminan partiendo la madre Yo pensé que iba a ganar la verdad Pero no ganó Y que bueno Se lo merece Me dieron 37 puntos Perfecto Y nada gente Espero que les haya gustado mucho este video Si les gustó Dejen su like Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chau 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 ¡Gracias!